Hola Peti, viste en las redes el anormal que se puso el pibe debajo del brazo y lo sacudía como muñeco de trapo mientras insultaba al técnico aurinegro ¡Lo vi! ¡Qué país! ¡Lo vimos todos! Es que se viralizó de una manera increíble en pocos minutos porque eso es lo que hace, eso no hace el fútbol, eso no hace el deporte eso es Uruguay, esa es la sociedad uruguaya lamentablemente violenta, agresiva, sin valores, sin ética donde un padre agarra como una bolsa de papas a un hijo ¡La pucha! y lo tiene colgando así mientras insulta al técnico aurinegro ¿Dónde se vio una falta de respeto a la vida? ¿Cuántas veces al día estás mirando tu Whatsapp? ¡Buen día, grupo! ¡Buen día, grupo! ¡Buen día, grupo! Se encuentran todos en el momento Whatsapp ¡Qué bien! Lo que pasa en tu Whatsapp pasa por malos pensamientos ¡WATSAPP! Arrancamos a pedido de la gente con el momento Whatsapp de hoy El Anormal ¿Por qué es un anormal? Un tipo que tiene a su hijo colgado como una bolsa de papas mientras insulta con una sarta de disparates al técnico aurinegro ¡Ojo! Esto no es porque sea hincha de Peñarolo, ¿listo? No Tiene que ver más con la educación, con la falta de valor Una locura El tipo gritándole al técnico Un hincha desaforado Con el pibe ¿Cuánto tendrá el pibe? ¿Tres, cuatro años? Cuatro Tres años, cuatro años Más no ¿Qué hace en el estadio a la noche un pibe así? ¡Es un niño que va a la fe! ¡Y para el puto! ¡Es un niño que va! 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 Escucharlo no es tan jodido Es más Escuchen esta reflexión que se me pasa por la cabeza en este momento Entre esas sartas de insultos me ofende y realmente me pone peor el pibe colgado ¿Cómo? Sí Que los insultos del tipo No sabía qué hacer Aprovechamos Hincha de Peñarol enojado con el rendimiento del equipo Dejó colgando a su hijo Una cosa de loco Lo deben haber visto Pará Como si fuera el primero, ¿no? Como si fuera el primer hincha Fuera de sí Que uno ve en un estadio O en una cancha Como si fuera la primera vez que vemos un enfermo Desacatado ¿No es un lindo tema para comunicación? ¿Cómo? A partir de este momento, mirá Ya abrimos las líneas de comunicación Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9, mensajes de texto Los mensajes de texto al 101-9 2-400-2-101-9 Y la comunicación La comunicación hablará de lo siguiente Gente desacatada Gente desacatada, enferma, violenta, agresiva Atención Que viste en un estadio alguna vez Esto vendría a ser un seguí la frase Atención ¿Cómo? Yo vi una vez un tipo ¡Hala, pucha! Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9, mensajes de texto Yo vi una vez en un estadio Un tipo que... Momentos de desacato, locura Enfermedad deportiva y futbolística O en el básquetbol también, ¿eh? ¡Pa, pa, pa, triple! En el básquetbol también Vemos gente que está fuera de sí, ¿no? Sí Sobre todo un equipo Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9, mensajes de texto A propósito del hincha de Peñarol Caliente con el rendimiento del equipo Insultando al técnico Con su hijo colgando bajo el brazo Cosa que viste en un estadio Hacerle algún tipo O alguna chica, ¿por qué no? Esta es una comunicación inclusiva también Yo en un estadio una vez Vi a un tipo ¿Qué? Seguí la frase, ¿no? Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9, mensajes de texto Hola Hola, Peti Hola, ¿quién es? Rodrigo, te habla, ¿cómo andás? Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? Bienvenido Muchas gracias Rodrigo ¿Sos de ir al fútbol? No, no me gusta nada el fútbol, ¿sabía? Te cuento una historia ¿Estás feliz? No, no sé ¿No te gusta el fútbol? ¿No sos de ningún cuadro? No, no, no me gusta el fútbol Pero trabajé para el fútbol Trabajaste para el fútbol Entonces, debes haber visto un montón de cosas Bastante Yo trabajaba en una empresa de seguridad Sí Que se dedica a hacer los estadios, ¿viste? Como campeón del siglo, te voy a dar un ejemplo Bien, perfecto Salía la gente Y teníamos que retener a todos los hinchas de Peñarol Para que saliera el cuadro contrario primero No recuerdo si era paranaense o Sí El que sea, no importa Así era un partido Sí Bárbaro Sí Internacional Sí Teníamos que retener a toda la gente en la salida Para que saliera el cuadro contrario Los hinchas del cuadro contrario Muchachos, vamos a esperar ¡Hola, pucha! Por favor, muchachos Vamos a esperar que salga el equipo visitante ¿Qué? No estoy imaginando que era de gente la vuelta del estadio Te pido, por favor, quédense en sus lugares Repita Repita Quédense en sus lugares Salen primero el equipo visitante Entonces Resulta que estoy en la Estamos ahí reteniendo a toda la gente Y en la botija Un tipo mayor, ¿verdad? Sí Y me pide, por favor ¿Podés dejarme salir que tengo que ir al médico? Mirá, no podemos dejar salir a nadie Si te dejamos salir a vos Tenemos que dejar salir todos los hinchas Tenés razón Toma la vuelta al estadio Estaba lleno Lleno, impresionante Todas las calles cerradas Sí Y me dice, pero tengo que ir al médico Me tengo que curar Levanta la remera Y desde la ingle Hasta el medio del pecho Tenía una costura de una operación ¿Qué? ¿No? ¿Cómo? Mirá, yo no podía creer Y el tipo pedía, por favor Que lo dejáramos salir Que se tenía que ir a curar Y yo no entiendo De qué cabeza acaba Y tenés una operación La costura fresca ¿Qué veían? Los tilos negros En el medio del pecho Y el tipo Se mandó Se mandó Pleno invierno Menos 5 grados bajo cero Y el loco estaba ahí En la vuelta al estadio Mirando el partido O sea O sea Estás mal Para irte rápido Te querés ir rápido Porque te sentís mal Te tenés que curar Pero estás bien Para venir a ver un partido De tres horas A quedarse de frío ¡Increíble! ¡Pu! ¡Para, para! ¡Lo dejaste salir! No, lo tuvimos retenido ahí Hasta que salió todo el mundo Y salió todo el mundo No, no Esto es increíble 2, 400, 2, 101, 9 Las tres líneas De comunicación telefónica Y al 101, 9 Mensajes de texto ¡Hola! ¿Cómo te habla? ¿Eh? Es árbitro de Fóbol ¡Pará, pará! ¿Quién sos? ¡Rubén, te dije! ¿Por qué? ¿Tú me dices penosa? No, lo que pasa Es que estás muy excitado Estás hablando cerca del teléfono Muy cerca del tubo Entonces, no entiendo Estoy manejando Voy a estacionar Para el gatito Muy bien, Rubén Muy bien Vamos todavía Muy bien, Rubén ¿Lo viste? ¿Lo viste al tipo desaforado? Con el hijo colgando Sí, sí, perdón Esta que te voy a contar Es histórica Partido Cancha Miramar Misiones Sí, Miramar Misiones No, no, no Cancha Miramar Misiones No me acuerdo si era Miramar Misiones Porque esto se dio hace mucho tiempo Pero en la cancha del Mendez Piana Exactamente Detrás del Estadio Estadio Yo de línea contra la cancha del Central ¿Vos de línea? O sea, juez de línea Pues de línea en ese partido Contra la cancha del Central Primera división, segunda división ¿De qué estamos hablando? Segunda división Segunda división Tocamos el línea de la mitad de la cancha Yo me voy a mi lugar Bien Llego Y en el momento que llego Una mujer que me empieza a insultar No había empezado el partido No había hecho nada Yo ni nada Ni las medias largas Ni las medias cortas Te pusiste en tu lugar Te pusiste en tu lugar Para hacer el trabajo Exacto Lo mejor posible Y una mujer empieza a insultarte Exactamente ¿Era tu señora? ¿Era tu señora? No, si fuera mi señora Estaría loco la vida No, una mujer Capaz que tu señora se descarga con vos No, no, no Fue terrible Me gritó Corría atrás mío Corría atrás mío Ah, vos ibas Vos ibas para un lado Ella corría para ahí Yo iba hasta la mitad de la cancha Y era hasta el fondo Y ella iba atrás mío Insultándome Y diciéndome de todo Sí En un momento Me escupió Y me escupió Y me escupió los dientes Te salió Y me escupió Pará, pará, pará Te salivó Te salivó Y cuando te salivó Se le saltaron Se le piantaron los dientes Los dientes Y quedaron parados míos A ver si es mío Sí ¿Y qué hiciste? Se lo levanté Y con toda la cabeza Se los devolví Qué asco Sos un caballero Son tan caballero Que apareció en el diario En el diario El País de la Época ¿Qué? Yo no te puedo creer Que siendo juez de línea Una mujer te pasó insultando Y cuando te fue a salivar Se le piantó la dentadura Ay, la puta Y en vez de correr Y pisarlos ahí No Pobre mujer Lo que debe haber sufrido Para apagar esos dientes Lo que sí le dije Pégatelo bien Señora Bueno, está Sí Está Le dije algo ahí ¿Te dejó de insultar O te siguió insultando? Me siguió insultando Pero yo no La dimisión No estaba cumplida Qué brutal Pete Pablo dice En un mensaje inclusivo Dice Pete Yo en el estadio Vi justamente Hacer un pete Bajo la bandera Hola, pucha Hola, pete Yo en el estadio Vi a un enfermo Tirarle como un medio tanque De Coca-Cola En la cabeza A un botón de los verdes Desde la Amsterdam Hacia la Talud Está lleno de locos Está lleno de locos Pete ¿Podés saludar por favor En su primer cumpleaños Al basural que hay en Rivadavia Y Arenal Grande Felicidades En la esquina Hace un año que está ahí Nadie lo saca Bueno, felicidades entonces Cumple Cumple malos Cumple Ya viene Qué loco todo Pete Una vez vi a un tipo Que no llegó al baño Y agarró una botellita ¿Qué? ¿Cómo? No llegaba al baño Hay veces que es jodido Entrar a los baños del estadio Dicen A mí nunca me pasó Tengo tiempo Echame una mirada Tomá la botella Tomá Tomá Peti La mujer que insultó Todo a Romano En la cancha de Liverpool Quedó para la historia Le mando un abrazo grande A Rodrigo Romano Peti Fumando porro Droga Sexo Más de una vez Hay de todo Peor son las madres Peti Mi hijo fue caminando Anoche Me da mucha pena Todo ¿Qué? Ay la puja Caminando Peti Me pongo en el lugar De la madre Y pienso ¿Cómo dejó a un niño Con semejante Nergúmeno de esos? Bueno ¿Cómo se casó? ¿Cómo estuvo? Debe ser igual No, no No tiene por qué Para mí no tiene por qué O sea Uno en una cancha A veces Se transforma Y ella dice El tipo le dice Gorda Me voy al estadio Puedo llevar al pibe Anda Así se divierten juntos La mujer ni se entera Hola Peti Si, ¿Quién es? Hola Eric Hola Eric ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias Peti Eric, ¿Viste el video Del tipo De ayer De anoche En la cancha Auri Negra Gritándole al técnico Con el hijo Colgado en el brazo? Si, si Lo vi, si No lo puedo creer Impresentable Es increíble A lo que hemos llegado Y cómo hemos llegado A esto, ¿No? Y cómo va a salir En el este, ¿No? Cómo va a salir Bueno, ojalá A veces A veces Este tipo de cosas Con un poquito De suerte Producen el efecto Contrario, ¿No? Si, ojalá Porque uno cuando crece Dice, no Yo no quiero ser Como mi padre O O se hace cómplice ¿No? Ese es el problema Eric Sí, Peti ¿No sabes lo que pasó? No, no sé ¿Vos sos de ir al estadio? Eh, sí Sí, sí Soy Ahora estoy en el interior Hace tiempo que no voy Bien Entonces, ¿Qué viste? No, yo cuando jugaba En la juvenil de Racing Hace Este cueste Yo hace No sé, 15 años atrás Sí Este Mi padre Mi padre estaba en la tribuna En el medio de la tribuna Sí Y tal, nosotros salimos campeones ¿Me acuerdo? Sí Y mi padre había Había llevado Esa bomba ¿Viste? Que son un tubo Que son un tubo Que vos la prendís Y la apuntás para arriba Uy, una locura Un tipo a tres tiros Pum, pum Sí, sí, sí Bueno, ¿Qué pasó? Mi padre la prendió Festejando ¿Qué? Pero la puso al revés No, no Sí No, pará La puso al revés Apuntó para él ¿Qué? Apuntó para él ¿Viste? Y mi hermano Mi hermano Que estaba ahí con mi padre Le dijo ¿Qué? Le dijo Sí Mirá que está al revés Está al revés Está al revés ¿Y? ¿Y qué pasó? Explotó todo en medio De la tribuna Atención Parece Parece Beatriz Sí Te lo quería comer Después de mi padre Pará ¿Y se lastimó tu viejo? No Salió una vieja Salió sorda Y no sé qué otro Ahí ¿Qué pasó? ¡Una vieja sorda! No Te puedo ver Peti Yo vi cuando voló Una garrafa Dice Andrés Sí Peti Vos nunca tuviste drama En el baño Porque vas a la América Cajetilla Sí No Yo lo que hago Es ir antes de entrar Esto es así Vamos antes de entrar Al baño Aunque no tengamos ganas Mi abuelo Claro Es como los abuelos Peti Peti Lo que mata Es la humedad Dice Selva Peti Somos de terror Dice ¿Te acordás del hincha Que escribió Que empezaba a coser La bandera De Peñarón Campeón? Bueno No sé Yo no lo vi en el estadio Fue arriba del bus Parecía que lo daban vuelta Iban para el parque central Dice Lo de ayer fue jodido Por el pibe Pero lo peor que vi Fue a un tipo Eh Uh Hacer popó En la camiseta En la camiseta de su cuadro Casi lo Qué asco Tremendo ejemplo Le da al nene Así estamos Se quejan Pero andan así Por la vida ¿Cómo? Hola Hola Buenos días Buenas tardes Gines Buenos días Señor Petinaki ¿Cómo le va a usted? Muy bien Bien ¿Quién sos? Álvaro ¿Qué tal Álvaro? Bienvenido Gracias Álvaro ¿Viste el partido ayer? No, no lo pude ver Pero es una vergüenza Por suerte Sí Vos lo dijiste ¿Vos de qué cuadro sos Álvaro? Y del que perdió Hay esperanza Hay esperanza Bueno Exactamente Ojo que el martes que viene Nos toca a nosotros ¿Eh? Sí Sí Bueno El martes que viene Con todo Se acompaña a 100.000 Contra Sol de América Me imagino que vas a hinchar por nacional Sí, sí ¿Cómo no? Muy bien Álvaro Contanos ¿Viste al hincha de Peñarol Enojado con el pibe Bajo el brazo? No lo pude ver La verdad que no lo pude ver Ah, te lo mandamos ahora Es un enfermo Es un enfermo La verdad ¿Qué? Álvaro ¿Viste que? Mejor que mi padre ¿Por qué? ¿Qué hizo tu viejo? ¿O a quién viste En un estadio Fuera de sí Desacatado A mi padre Atención ¿Qué pasó con tu viejo? Nada Tenía 4 o 5 años Me llevaba al estadio Me compraba un panchito Y una coca cola Y yo iba a su amante ¿Qué? ¿Y qué? Sí, exactamente Mi madre encanta Pará, vamos de nuevo Eh ¿Vos ibas al estadio con papá? Exactamente ¿Cuatro o cinco años? Sí ¿Y? Sí, papá Me llevaba con la excusa Para poder escapar de mi madre ¿Cómo? Llevarme al estadio Me compraba un panchito Una coca cola Un caramelito Y él se ponía a hablar Con a su amante ¿Qué? Lo que menos hacía Era el partido ¡Dale campeón! Bueno, pero A ver Estaba Estaba con su amante Dale campeón Claro Pero Estaba con su amante Sí Y no te Y no te descuidaba Vos O te decía Gordito Gordito Vos quedate acá Mirando al partido Que yo me voy a comer Un panchito No, cuando iba al baño Me dejaba Al lado de La compañera de él De su amante De su amante Pero Pará Capaz que lo tenés vos En tu cabeza Capaz que No, no, no Atención Estás seguro que no ¿Cómo? Y vos no llegabas a casa Y le decías Mamá Papá se encontró Con una chica No, no, no Porque papá me decía Si decís algo mamá No te compro más panches Más con alcohol Eso no funciona más Porque ahora los pibes Si le decís eso Te dicen Bueno Comprame una tablet Claro No es por un pancho De una coca Nos vamos a la pausa Es tu sentimiento Y me siento contento Hoy es malos pensamientos Mano miércoles al 101-9 Mano miércoles al 101-9 Es lo que siento Hoy es el sorteo del smartphone Hoy es el sorteo del smartphone No pierdas la oportunidad de ganarte el smartphone Nokia Gentileza de Movistar Es puro sentimiento inmenso Desde cualquier compañía podés mandar el mensaje al 101-7 Movistar Al 101-7 Movistar Hoy es el sorteo buena suerte para todos Es un smartphone hermoso Movistar al 101-7 Y al 2-400-8-2-3-5 Seguí la frase Necesito sentir al menos una vez en la vida que ¿Escuchaste? Necesito sentir al menos una vez en la vida que Necesito sentir al menos una vez en la vida que Necesito sentir al menos una vez en la vida que Seguí la frase al 2-400-8-2-3-5 Aprovechá la pausa y seguí la frase digitando al 2-400-8-2-3-5 La frase Necesito sentir al menos una vez en la vida que Mano miércoles al 101-9 Dale ya, mano, ¿necesitás una mano? Mano miércoles al 101-9 Movistar al 101-7 Telefunken al 101-7 Y además cumple malos que se viene en instantes Cumple malos al 101-7 con tu fecha de nacimiento completa ¿Vino el ciclón? Azul